¡Saludos y bienvenidos! Gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales, y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. ¡Es una vista maravillosa! El balompié es la mejor manera de pasar el día, ¡a gozar con el juego! Old Trafford se levanta estoico sobre la Busby Way, escenas supremas especialmente en el Stratford End. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Manchester United contra América. Rashford. Y ahora tiene Marcial. ¡Se cae de hambre! ¡Y es una falta! ¡Antoni! Casemiro. ¡Y va para adelante! Rodríguez carga con todo por el flanco izquierdo. ¡Jorafán dos tantos! Ninguno de los equipos ha logrado anotar. Parece que busca anotar. ¡Qué malas fortunas se quedaron a nada de meterla! Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Cáceres. ¡Quiere superar a la defensa! ¡Qué buena salida! Juan Bisaca Anthony Se lo quita la fuerza Señoras y señores Ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer En un contraataque Estamos hablando de esas oportunidades Que no puedes echar por la borda Valdés La agarró sabroso Jonathan dos Santos Casemiro Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada Marcial Rodríguez Si alguien quiere animar este partido Que salgan los payasos Doctor Disparezo está por vosotros Bruno Fernández Busca su delantero Ahora sí Vámonos con todo el contraataque No me parece lo suficientemente decisivo Esta clase de oportunidades No se presentan muy seguido Y por lo mismo Había que aprovecharla al máximo Llega el pase cruzado Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Bueno tal vez no sea el mejor de los escenarios Para las emociones Pero creo que todos estamos de acuerdo En que ha sido un partido de alto nivel Sobre todo en el aspecto defensivo Ya que ambos equipos salieron Invermes de un encuentro muy cerrado Cero a cero al descanso Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración En ningún momento Y han contenido muy bien Los ataques del rival Bueno la gente para el complemento Espera goles doctor Esto sigue cero a cero Gracias por ver el video Comienza la segunda parte De este cotejo Club América Ha sido claramente para mi el mejor Sé que eso no se ha reflejado En el marcador Pero si juega como lo hizo El impacto Gol La clavó Es espectacular El gol que buscaba Que comienzo del segundo tiempo tenemos Señoras y señores Pensados o no Estos tiros a portería Son siempre una pesadilla Está claro que el portero lo tapó Su defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas Tardó en reaccionar El gol Eso sí No se lo quita nadie Ventaja de uno a cero Ventaja de uno a cero Pero sencillamente funcionó Están uno a cero Se metió en camisa Dos semanas Y no hubo otra que marcar infracción Bruno Fernández Jonathan Dos Santos Esta puede ser Esta puede ser Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Busca opciones ¿Quién se desmarca? El lado tiene Y se abre un espacio Pega un centro Y ahora ya tiene la pelota Christian Eriksen Creo que lo que decepciona más Es el hecho de que tenían Un montón de opciones Habrá que hacerlo mejor La próxima vez Pase cruzado de Álvarez Ojo con esta Que puede ser gol Dispara el arco Gol ¡Qué anotación! Esto es un gran gol Dos goles arriba ya Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente La transición de defensa Ataque Hició en el rompimiento Con extrema rapidez Y determinación ¿Y qué creen? Lo volvió a ser Y bueno El técnico realiza Sus primeros cambios No puede evitar pensar Que los cambios Se necesitan hacer Mucho más rápido Quizá buscaba La respuesta De sus jugadores Pero se vio forzado Al cambio Al no encontrarla El encuentro está Dos a cero Con eso El juego está Prácticamente cerrado Siempre y cuando Puedan resistir La tentación De volverse complacientes Diego Adelot Ha recibido Una buena barrida defensiva Ahí la tiene Puede venir el gol Pero bueno Si habíamos empezado bien Pero ya cuántas veces No hemos visto Al equipo desmoronarse De la misma forma Una vez más La indecisión Volvió a asomarse En el momento más importante El marcador señala Cuatro minutos de descuento Valdez ¡Esto se acabó! El árbitro El árbitro cierra la carpeta Triunfo Un equipo muy merecido Porque salieron al campo Muy mentalizados Se esforzaron al máximo Y al final Consiguieron la victoria Zendejas Se lleva el reconocimiento Al mejor jugador del partido Y muy bien merecido Es un equipo muy sólido Salieron decididos A no perder Y el resultado es excepcional Si no recibes gol Les quitas presión A tus delanteros Para que puedan ser pacientes Amigos Muy buenas tardes Nos tenemos que ir Señor García Y Martinoli Se despiden de todos ustedes Nos vemos En el siguiente encuentro Muchas gracias Doctor García Un honor compartir micrófonos Contigo mi Cristian ¡Gracias! ¡Gracias!